Buenos días a todos y a todas. En 1986, el escritor Wotsoyinka se convertía en el primer africano en recibir un premio Nobel de Literatura. Todo un reconocimiento para el autor de una obra que recomiendo, que invoco hoy aquí, y que bajo el título de El hombre ya muerto, representa sin embargo todo un canto a la vida. En uno de sus pasajes, escrito, como tantos hombres buenos desde una cárcel, en este caso las nigerianas de Lagos y Kaduma, Soyinka afirmaba que en cualquier pueblo que se somete voluntariamente a la humillación diaria del miedo, el hombre muere. Bien saben los pueblos africanos de humillación, y más seguro, cualquier pueblo empobrecido de este planeta sobre la potencia de esa arma que conocemos por miedo, que anula voces y mata conciencia sin disparar un solo tiro. Rescato ese título y reflexión porque nos volvemos a congregar hoy aquí para recordar, reconocer y homenajear a un hombre que no se dejó humillar, que luchó contra el miedo, pero sobre todo que venció a la muerte, en tanto que hoy sigue vivo entre nosotros en forma de ideas y testimonio vital. Lo hago además con la intención de exaltar una actitud mental fundamental contra toda adversidad, pero que llevada a todo un pueblo y sus actores políticos, adquiere un papel trascendental, el de vencer al miedo y a toda su depresión. El secundino que a finales del siglo XIX no tuvo miedo a pedir la independencia, y al iniciarse el XX, luchar por su sucedáneo eufemístico en forma de total autonomía para nuestro país, era un hombre sin miedo. El secundino que titulaba su obra con aquel bacahuaré aborigen, no quería morir, quería que muriera el miedo que atenazaba a sus contemporáneos, porque sólo desde esa liberación interna, de su interna, podría venir la otra, la nacional, la social. Alguien dijo que hay seres humanos que aun estando vivos parecen muertos, y otros que aun estando ya muertos siguen vivos. Podríamos decir que muertos parecen aquellos que ante lo que nos rodea nada tienen que decir, o al menos mucho más es lo que parecen callar. Y vivos son, por el contrario, aquellos que ni callan ni se dejan matar su corazón y su mente a cambio de unas monedas para vivir una vida que no es la suya ni la que merece su pueblo. El editorial de un periódico gran canario de principios del siglo pasado, nada sospechoso precisamente de nacionalismo, ni menos canario, bajo el título de canario poe unuco, se lamentaba de la actitud de una ciudadanía que a pesar de la tremenda realidad social, económica y hasta sanitaria de la época, no reaccionaba. Permanecía tal vez bajo la loza de esa conciencia neblinada que muchas décadas después tan claramente describió Manuel Alemán. Secundino Delgado Rodríguez, en el número 2 del periódico Bacahuaré, se preguntaba tan solo unos meses antes, pero en el mismo año, de 1902, lo siguiente. ¿Somos un pueblo de cretinos? ¿Nuestra dignidad no está a la altura del ejemplo que nos legaron nuestros mártires abuelos? ¿Cómo esta juventud canaria puede permanecer indiferente, viendo desgarrar a su patria, embrutecer a su pueblo y emigrar a los adolescentes como infelices hebreos? ¿Nos creemos incapaces para regir nuestros propios destinos y contemplamos indiferentes a seres exóticos o extraños que vienen a mandarnos y dirigirnos en nuestra propia casa a la que conocemos mejor que nadie? Secundino sigue vivo. Como viva, sigue su causa. Precisamente porque más de un siglo después, su mensaje primigenio sigue teniendo razón de ser. Puede que con matices, pero desde luego tan valiente y consistente como entonces. Termino como empecé, refiriéndome al miedo, como principal asesino de las nobles aspiraciones de los hombres, de los pueblos, de la humanidad. No puede ser que quien siente a Canarias como su patria, como su país, como su nación, esconda su entidad bajo eufemismos de vocabulario como comunidad autónoma, región u otros. Como no puede ser que haya patriotas que pidan casi perdón por defender a su tierra y a su gente, que sientan miedo a sus palabras, a sus ideas, a lo que les dicta su mente y su corazón. Porque ese miedo los mata por dentro y los dibuja como esclavos por fuera. Pero también quiero decir que una patria se construye no sólo con los que piensan de una forma, sino con todos, porque todos somos los que vivimos en ella y a todos conviene lo que depare su porvenir. Para patrias y patriotas que sólo la entienden a imagen y semejanza de una persona o una sola forma de quererla, ya sufrimos afranda. Y convendrán conmigo que no deseamos eso para la nuestra. Pensar en clave del país no sólo es verla independiente, sino construirla día a día. Porque en el día a día está su gente y no hay patriotismo que valga si sólo es para pensar en banderas, en ideas o en partidos, mientras nuestra gente busca trabajo, sustento y vida. Me despido con un mensaje de vida que no es mío, que cojo prestado de la compatriota Rosana, la cantante lanzaroteña que nos regala unos versos que llaman a llegar a tiempo. Si nos borran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te rimas te esperas, llegaremos a tiempo. Sólo podrán contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera pero te matan por dentro. Llegarás, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. ¡Viva Canarias TV! ¡Viva! ¡Viva Canarias TV! ¡Viva Canarias TV!